hola a todos somos bea rodríguez y elena de petronila y esto es partiendo el coco pues hola a todos como estamos hoy somos vuestro cosmo y wanda de confianza bueno hemos de decir que a mí tampoco me gustó eso sí sí a mí tampoco pero bueno o sea que lo veías lo típico que lo ponías y decías de rebote pero pero muy sin más la verdad no aportabas mucho la verdad porque el chico era un poco dependiente demasiado dependiente emocional los padres date cuenta de tu hijo saber que igual había padres había padres pero no sé qué no no recuerdo muy bien la serie es que yo no 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 era nuestro pero vamos que el look el look va inspirado en ellos en los padrinos mágicos haciendo propaganda de los padrinos mágicos no habéis pagarnos un qué quiero para pagar si eso ya está colocado y si no es historia es historia de nuestra infancia de nuestra infancia bueno habéis porque ya éramos un poco más mayores o no sé no sé sinceramente no me acuerdo o sea yo bastante me acuerdo de las cosas de un día para otro y da gracias como para acordarme de la infancia está demasiado saturada ya está demasiado saturada con esto de emprender claro demasiado información a diario como para conseguir acordarme de algo exacto no retengo ya tanto tanta cosa normal normal demasiado bombardeo de información y ahora que has dicho eso el tema con el que vamos a tratar hoy viene un poquillo de ese bombardeo también de que hacen las noticias últimamente bastante bueno sí como se ha encarecido claro y que también aparece y aparece desde el miedo muchas veces desde desde el susto hoy que te asusto pero que que al final tampoco sean no terminan de informar y que muchas veces es como complicado o sea está en cierto modo para nosotras cuando cuando hemos estudiado un poco esta parte es como sorprendente en plan te quedas como guau pero esto es realmente así o sea eso sorprende porque la información que te llega es pues no sé bueno el tema es un poco verdad no hemos dicho que vamos a hablar claro vamos a hablar sobre la limitación en el futuro eso por empezar es verdad que vamos a comer en el futuro claro porque es eso que está encarecido muchísimo todos los productos y bueno hay muchos factores muchos factores que promueven ese encarecimiento a la hora de llegar al súper y comprar cosas pero uno de ellos somos nosotros en plan nosotros y el cambio climático que que afecta a las a la forma de producción y a que se puedan pues obtener ciertos alimentos de la tierra o ciertas materias primas a lo mejor antes pues no costaba tanto porque pues simplemente pues llovía y se cultivaban las cosas y que a día de hoy pues es más complicado y las temperaturas no daban cambios tan bruscos claro es que a ver eso dificulta mucho también nosotros no somos expertas en ecologismo ni somos ambientólogas ni pretendemos bastante tenemos ya con una profesión como para ser dos bueno que estamos aquí bueno bueno pero seguimos divulgando sobre lo nuestro exacto bueno que nos vamos que nos vamos del tema y no es nuestro exacto al final eso lo que estamos haciendo por un lado en plan desde nuestra experiencia desde lo que al final uno ve porque pues tiene ojos y vive en este mundo entonces las estaciones cada vez pues son o sea pasamos más rápido de una a otra la primavera y el otoño pues cada vez son más cortas claro es decir pasamos en invierno y hay días que hace hasta calor en plan que muchas veces dices que no necesito ni el abrigo sabes y eso afecta y eso afecta pues que también cultivando claro tú piensa en un árbol un árbol frutal o en los los almendros por ejemplo vamos a poner un ejemplo específico si tiene que florecer en primavera a lo mejor hace muy buena temperatura en invierno y entonces florecen antes entonces se adelanta que pasa que llega un día random en marzo que hiela un poco más de la cuenta por la noche y se corta sorpresas asusta sorpresas asusta y ya pues pues no hay almendras claro eso antes pues no sé si pasaría a mismo nivel que ahora pero claro todo eso afecta también a la hora que se que se que se que se obtiene el producto y supongo que que y luego ya no solo eso sino el la la sequía que hay que no llueve y entonces claro si quieres obtener ese agua para para tener producción porque si no llueve y no no recoges pues ahí ya se acabamos entonces pues tienes que obtener el agua de pues de los acúceros a hacer un pozo y tener regadío entonces eso ya aún empeora más la situación porque ya no son los que no llueva es que al final estás cogiendo el agua que está en el subsuelo entonces ya pues nada pues sequitos todos de secano todos cualquier día y que además quieras que no a día de hoy estamos demandando toda la población alimentos perfectos alimentos que estéticamente sean muy bonitos y estéticos que no tienen ni un picotazo ni estén manchados ni estén quemados por el sol nada y también estamos demandando cualquier tipo de producto todo el año y eso claro es algo no sostenible tanto exacto no sostenible ni van a tener la misma calidad a nivel nutricional el comerte un producto que no sea de temporada y es más caro producirlo entonces al final y genera más huella al final es más caro producirlo entonces nos está generando una mayor huella ecológica que con el consumo del alimento en la propia estación entonces bueno hay ciertos patrones y ciertas cosas que al final hace que estemos contaminando más allá de lo típico que decimos bueno con los coches contaminan las grandes industrias al final cada uno en cierto modo también está aportando con sus acciones a que a que todo a todo eso se y bueno ese top de lo que contamina y lo que más está afectando un poco al cambio climático somos nosotros y nuestra alimentación por supuesto no os asustéis no os vayáis pero es importante también ver que dentro de esos que contaminan somos nosotros con cómo comemos por supuesto que además la alimentación humana es uno de los factores que genera más emisiones uno de los factores que genera emisiones y que al final nosotros desde nuestro punto podemos hacer algo por no es que nos tengamos que quedar sentados y decir bueno a ver qué viene o todo esto lo tienen que hacer los de arriba evidentemente sí que tienen deberían tener un compromiso con intentar pues mejorar esta situación porque si no pues nos vamos a ir todos al cagarro dentro de poco estamos firmando nuestra extinción y bien merecida sinceramente no la merecemos a pulso no la estamos ganando sinceramente entonces claro que podemos hacer nosotros realmente desde desde nuestro desde nuestra casa desde nuestras acciones sí que podemos hacer algo sí exacto podemos el uso de plásticos al menos ser consciente de todo el uso de plástico que estamos consumiendo porque sí que es verdad que a ver hay cosas que no necesitan que lleven plástico por ejemplo unos pimientos o sea para que quieres el pimiento envuelto en plástico para que quieres una mandarina envuelta en plástico vaya que hay demasiado plástico que no es necesario y además no por el hecho de que yo te diga vaya ponte a reciclar también el plástico no uses tanto plástico usa más bolsa de ser joe es que a día de hoy el basurero máximo de la población es el mar y el mar está hasta el culo de plástico ya y al final hay gente bueno gente no animales que están viviendo en el mar te imaginas las arenas no pero fue en plan hay animales casi nos van a echar los delfines nos van a venir a pegar unos puñetazos por contaminarles pero bueno que la cosa es que al final toda la fauna que está viviendo ahí en el mar está acabando comiendo consumiendo ese plástico que nosotros estamos echando y así nos va o sea estamos cargándonos moviendo animales y luego que hay muchos animales del mar el pescado el marisco todo que está al final filtrando y consumiéndose esos microplásticos que se encuentran en el mar y que luego nos los estamos comiendo nosotros y que no sabemos los efectos que puede generar exacto en nuestra salud que esto de vamos a tapar un poco nuestra propia mierda que es el plástico metiéndolo ahí en el mar que no lo ve nadie por supuesto pues al final es igual que pasa con el tema de los plásticos para darte cuenta al final es muchas veces simplemente darte cuenta de lo que tienes en la basura la mayoría de los desperdicios que tienes en la basura al final son plásticos y hay algunos que igual se podrían evitar son limitables claro el típico que viene una bolsa de napolitanos y dentro de cada bolsa de napolitanos viene otra bolsa pues para que te la puedas llevar en plan tipo monodosis aparte de que bueno ahora hablaremos después de lo que supone el consumo de ese tipo de alimentos ya no solo a nivel nutricional sino a nivel de producción a nivel de producción y a nivel de boya ecológica sino que al final hay muchas cosas que dices que sobran son completamente innecesarias un plátano envuelto en un cartoncillo de estos de plástico con un fil encima de plástico pero que necesidad hay es que a mi me da un poco de cortocircuito para que quiero que el plátano esté dentro de una... o sea por favor hasta con esto lo queremos decir que todos los envases tenemos que ser biodegradables pero es cierto que hay cosas que dices claro a la hora de comprar chico pues a lo mejor en lugar de irte a ese sitio donde está el plátano envuelto en 3 kilos de plástico pues vete a un sitio donde te lo vendan como debe ser por supuesto sin tanto eso es una de las cosas que podemos hacer pero... o sea bueno y luego con el tema del mar como bien has dicho si o sea están los plásticos bueno que es que nosotros somos expertos en tirar todas las gorrerías al mar igual que con el tema del anisaki y el tirar todos los... los desechos todos los desechos todos los desechos todas las cosas que no queremos al mar niño al mar y ya está que paso está él no se queja claro él no se queja en plan no se ve en plan como todo se lo traga exacto y bueno pero claro aparte del tema de los plásticos que puede ser como la más opión en plan pues eso las bolsas de plástico utilizar bolsas pues que se puedan reutilizar eso pues que al final pues siempre siempre ayuda y no es algo nuevo ni estamos descubriendo aquí el mundo pero eso es más también igual que la gente ya lo ha calado un poquillo sí las bolsas de plástico por favor irlas reboceando claro otro punto sería el uso de materias primas es decir qué tipo de alimento estás consumiendo no es lo mismo que estés consumiendo pues una naranja herdera sí que por ejemplo un alimento muy procesado que lleva un montón de materias primas y para su para su elaboración y que al final cada materia prima también ha tenido un impacto y una huella exacto y que muchas veces cuando los alimentos suelen cuando llevan muchos ingredientes pues no puede ser saludable cada ingrediente lleva lo suyo claro cada ingrediente lleva lo suyo si vas a tomarte yo que sé el bollo sí entre que lleva el azúcar la producción de azúcar el haber molido azúcar etcétera toda la producción de haberlo llevado hasta ese sitio donde van a mezclar los ingredientes y van a llevarlo a cabo todos esos ingredientes que lleva llevan lo suyo detrás claro y muchas veces en esas condiciones laborales a nivel de conseguir esa materia prima que igual no son adecuadas y que eso también afecta exacto exacto entonces hay muchos factores que que eso que simplemente en el momento en el que te estás comiendo no te das cuenta y que simplemente ahora viéndolo un poco más te das cuenta de que vaya la materia prima al final es lo que nos va a ayudar un poco a reducir toda la huella ecológica que estamos teniendo pero deja de comprar cosas que llevan muchos ingredientes llevan mucha elaboración detrás y mucho viaje y ideas y venidas que al final es lo que también está haciendo que empeore la situación por supuesto exacto y que además al final va unido a que el alimento el alimento es saludable o no o sea quiere decir las materias primas el hecho de que tú te consumas la fruta y la verdura de temporada de proximidad al final es aparte de que estás reduciendo la huella son alimentos saludables en cambio un procesado que tiene una mayor huella también va unido a que no es una alimentación saludable entonces al final como que una cosa y la otra se unen y al final pues todo cobra sentido todo se une y todo comes mejor y encima tienes menos huella es que dos por uno yo no quiero verlo como claro igual esto no sé si la gente es del todo consciente de ello lo que todo el mundo pues sabe que tiene que comer saludable exacto más o menos pero claro la huella ecológica que se genera es otro mundo importante claro igual el transporte de que sea pues eso más local no es lo mismo a que venga de otro sitio todo el transporte etcétera no es lo mismo que se produzca algo en Noruega por ejemplo a que lo produzcamos aquí y se vende aquí si las condiciones climatológicas son más adecuadas en España lo mejor para producirlo que en Noruega pues hay mucho mucha huella ecológica al producirlo en España llevarlo a Noruega o que luego se distribuya desde Noruega cualquier cosa eso implica mucha huella y hay que tener un poco más de conocimiento en cuanto al origen a un poco claro de dónde viene a dónde va y cuáles son los factores o los las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de producirlo porque es un poco lo que has dicho en plan puede ser que en Noruega no te vas a poner a cultivar tomates cuánto coste puede tener la producción de un tomate con el frío hacia allí no es la temperatura óptima entonces sí que es cierto que te sale más rentable que lo cultives en la huerta española y que lo lleves allí aunque haya un coste produccionario no la huella a la hora de producción pero si no te sale más rentable si te pones a pensarlo que a lo mejor no es algo tan obvio visto desde ese punto pero bueno a lo mejor es un poco más complicado para la gente saber bueno a lo mejor esto dónde se ha ido a producir a la hora de llegar al súper es más complejo decir no sé qué tengo que pensar en esto también pero bueno que luego hay otras opciones a la hora de alimentarte que también tienen una huella mucho, mucho, mucho más en la historia que el transporte claro, más que el transporte y yo a algún punto importante es lo que hemos dicho en plan los productos ultraprocesados y el consumo de carne el consumo de carne, exacto ese es un punto de debate que oye la gente está un poquito miedo porque se dice de repente en plan no comas carne y claro dices o sea no me da la gana claro pero porque yo creo que también se lleva como muy a lo personal el estoy haciendo las cosas mal y tengo que quitarme un poco cosas mías no me eches a mí la culpa de cosas de cosas que tú dices claro que es normal o sea muchas veces es lo que pasa que nos sentimos culpables pero tampoco queremos hay un cierto conflicto interno pero es o sea queremos poner un poco las cartas sobre la mesa para que también se vea que es que es una realidad y que con eso no quiere decir que de la noche a la mañana todo el mundo tenga que dejar de comer carne ni que te vayan a dar con un látigo cada vez que comas un trozo de carne no es eso es simplemente que te des cuenta un poco de lo que implica también la producción de ese filete de carne que estás consumiendo a lo mejor a diario porque tela ¿no? es que genera muchísimas emisiones o sea es que ya no solo el hecho de que al final es un animal que vive X años a los cuales esos X años tienes que darle de comer toda la comida que tienes que producir para que él se lo coma durante X años y claro todo eso eso genera muchísimo más impacto evidentemente que el consumir pues directamente claro que si tú a ese animal le das pues lo procesas la soja que bueno ahora hablaremos de ella pero bueno cualquier tipo de claro pero por ejemplo la soja y coges ese alimento y se lo das no es lo mismo que si tú cultivas la soja y te comes directamente la soja o lo utilizas para elaborar productos con soja derivados como el tempeh o el tofu o puede ser la bebida de soja no es lo mismo eso que ánimo o sea es que es infinitamente mayor que además hay que dejar claro que evidentemente todos los productos que son derivados de la soja que están como destinados únicamente para los vegetarianos y veganos vaya que lo puede consumir cualquier tipo de persona en el planeta por si acaso que había dudas no 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 pero es que es verdad parece que en la estantería del del supermercado eso es únicamente para la gente que es vegetariana y no consume nada de carne ese tipo de alimentos lo puede consumir cualquier persona o sea no es algo único y exclusivo para vegetarianos incluyendo en tu alimentación normal sin necesidad de que tengas ningún tipo de etiqueta claro además eso es que es lo que fomentaría si hay una alimentación más sostenible entonces es justamente ese punto el que hay que tratar el que hay que darse cuenta de que ya no solo en plan esos productos sino el consumo de legumbres por ejemplo que está muy o sea ha disminuido mucho en las últimas décadas la cantidad de legumbres que se consumen y eso también hace que pues que la gente pues por ejemplo en consulta venga y dice no es que a mi me sientan mal la gente no los como porque me sientan mal claro es que no estás acostumbrada también a comerlo entonces exacto y al final es una fuente barata y que a nivel de producción no genera no genera tanto mal así que a comer legumbres por favor más legumbres no pero es que es verdad además las legumbres es eso se han desterrado por así decirlo bastante y son un alimento muy nutritivo con bastante cantidad de proteína y hidratos de carbono de calidad hidratos de carbono de calidad exacto y que además están ricas vaya que las hemos desterrado como si supiesen fatal porque de vez en cuando nos dan algo de gases pues bueno bienvenido a la vida hay flora intestinal y ellos también tienen que que tienen que comer exacto aquí todo el mundo quiere comer exacto y vaya que es que al final las legumbres van un poco por exposición cuanto más te expones a consumir legumbres mejor sientan también luego hay otros trucos a la hora de cocinar etcétera sí pero vaya que cuanto más te pongas a las legumbres mejor te sentarán y mucha gente evidentemente si no tomas legumbres nunca y de repente una vez al mes te da por tomar garbanzos pues a lo mejor te sientan mal y volvés otra vez al ciclo de no me como más legumbres por eso claro entonces que disminuye el consumo de de legumbres y se ha triplicado el consumo de carne exacto no es que sea algo quiero decir el problema que hay hoy en día de que se tenga que disminuir es que también aparte de que ha aumentado la población mundial es que también tenemos un aumento en el consumo de carne entonces que pasa que muchas veces en plan la polémica que hay en torno a la soja o sea la soja en Brasil y en Amazonas en plan que se están en la tala masiva de árboles en el Amazonas que es por culpa de la soja en plan claro eso se en cierto modo como que hay gente que tiene desconocimiento y desde aquí queremos dejar claro que no que sí que ha habido un aumento del consumo de soja en las en las en los últimos en los últimos años que creo que si no me equivoco de 7 millones de toneladas más de consumo de 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 soja que que claro evidentemente eso se ha aumentado al igual que ha aumentado la población también o igual que ha aumentado también la distribución y que es cierto que igual antes en España no se consumía soja al nivel que se consume ahora también hay un mayor una mayor población de personas vegetarianas o más concienciadas con con el tema de del impacto de la alimentación claro eso sí que es un aumento pero no es un aumento significativo comparado con ese aumento del consumo de carne que al final necesita eh de que esos alimentos de que esos animales de que esos animales al final coman entonces y lo que comen es la soja claro exactamente entonces es que de la producción total de soja el 7% se destina a al consumo directo humano luego también hay otro pequeño porcentaje que es de un 6% que se destina al consumo directo animal y el resto se utiliza sorpresa para uno la producción de aceite de aceite de soja que también se utiliza para el consumo humano pero mayoritariamente se utiliza para los combustibles imposibles entonces claro si es que al final todo es para nosotros pero para comer directamente no tanto y en su mayoría para la utilización para la creación de pastos y de productos que luego van a consumir los animales entonces claro eso debe decir que el amazona se está desapareciendo por el consumo de la soja o sea hay que ver realmente como de verdad para donde está yendo realmente porque al final en cierta parte se destina al consumo humano pero es muy mínima comparado con la utilidad que se utiliza para luego alimentar que luego en cantidad come cada persona de soja en comparación con la cantidad que comen los animales claro eso es que ahí estás disminuyendo mucho la cadena y las emisiones que se generan entonces claro no está con esto no se quiere decir que se tenga que dejar de comer carne de la noche a la mañana pero sí concienciarnos y darnos cuenta un poquito de lo que de lo que está pasando del impacto que tiene y de cómo podemos mejorar nuestra alimentación desde ese punto desde los plásticos o desde por ejemplo pues el de dónde venga el producto o qué tipo de producto si me estoy comiendo una pizza qué materias primas ha utilizado y qué impacto puede llegar a tener sabes entonces pues esos puntos son realmente realmente importantes y creo que tenemos que tenerlo en cuenta exacto el ver un poquillo todo el trasfondo de que nuestra alimentación viene un poco dividida en ingredientes en ingredientes y que todos ellos al final pues van vienen y hay mucho transporte mucho trabajo entre medias y todo eso pues va generando cosillas que no que no que no que seguro que hay un montón de cosas que hemos dejado en el tintero porque claro nosotras tenemos este punto y nos hemos informado y bueno a ver en este punto hemos de decir que es difícil encontrar información en verdad y que nosotras pues por ejemplo Aitor Sánchez nuestro compi de profesión habla mucho del tema y a mí me encanta escucharlo la verdad porque es que al final es conocimiento y son cosas que realmente uno no sabe y que bueno os dejaremos el enlace a su libro exacto porque es que de verdad además explica genial se expresa fantástico o sea me me encanta sí sí me encanta entonces yo creo que de estas cositas hay que conseguir pues hablar un poquito más y tenerlas en cuenta o sea yo creo que simplemente con con saberlo ya logras algo también un poco más de conciencia porque mucha gente dice el activismo de ser menos huella ecológica y suena como muy lejano como es que para qué voy a hacer yo nada no pues es que hay cosas muy normales que puedes hacer simplemente pues un día a la semana quitarte la carne por supuesto y ya con eso imagínate una persona que si todo el mundo se quitara un día a la semana la carne o sea son muchos días muchas muchas semanas muchas semanas mucha cantidad de carne entonces y luego pues ir a probar otras alternativas porque luego también lo que pasa es que mucha gente pues es reticente a probar alimentos nuevos o lo ven como raro en plan qué voy a hacer yo probando el tofu sabes a qué asco o no sabes lo que pasa y también pues a ver ciertamente hay que encontrar las recetas y la forma de elaborarlo de que esté rico exacto entonces bueno si no en llegar a un momento en el que haya que que solo tendremos que comer eso o la revelación lo tendremos que hacer de golpe entonces bueno aquel que no se vaya preparando pues bueno ya ya le pillara al toro ya le dirá al mundo lo que tiene que hacer si queda alguno pues muy bien Elena yo creo que con esto hemos hecho un repasito bueno yo espero que hayamos creado la suficiente conciencia como para que alguien por lo menos no nos compre el plátano ese lleno de plástico claro con eso mínimo y un día a la semana carne o sea un día a la semana nos quitáis la carne pedimos eso desde aquí pedimos pedimos que un día a la semana eh evitar comer carne origen proteína de origen vegetal exacto unas lentejitas unos garbanzos y a ver que pasa a ver que prueben exacto recetas nuevas recetas nuevas al final también es muchas veces nos pasa eso con la alimentación que vivimos una alimentación muy monótona poco atractiva entonces te aburres al final de comer siempre lo mismo vamos a probar dentro de los mismos alimentos que comemos y probar otros nuevos formas diferentes de cocinar y de elaborar alimentos pues para no aburrirnos para entrar en la monotonía al final es como la vida cuando es muy monótona pues te cansas pues sí la verdad pero bueno pues espero que os haya gustado este capítulo sí y que la próxima la próxima semana más y mejor esperemos que sí por supuesto recuerda que somos nutricionistas de las de verdad de las que te recomiendan al menos consumir una vez a la semana legumbres y que estamos a tu disposición suscríbete comparte y síguenos en nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente episodio exacto hasta luego hasta luego que te pierdas es la que le tirra y verdad que somos nutricionistas muy bien muy bien y y y y y y y y